Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es, pequeño, que en toda la vida es sueño y los sueños, sueños son La ira corre por mi vena, ve que sigo compitiendo el estilo se desata y veo que va de boca en boca el virilo ataca a ratas y fluye tiempo al tiempo ha llegado el momento, siento que este sueño explota Salgo a ver el ocaso y busco mi destino ven a escuchar el rique en final de los que están vivos aguerrido inmortal que vagas por nuevo rumbo bienvenidos a mi mundo caótico, en un segundo y sucumbo a las campanas de este nuevo amanecer solo hice crecer para envolver lo que dejé ayer transformar el ser que acababa de nacer en un noble canciller que defienda el menesterde aquellos que lucharon y que aún siguen luchando comandando desde Cádiz, Puerto Real y San Fernando levantando vidas y rompiendo lanzas agresivas entrando en estampida contra parias y homicidas sin salida, solo busca la odisea comprimida furtiva en una jungla de cemento y hormigas mimisivas esta prioridad urbana vivimos cada día sin pensar en un mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video